En este programa vamos a seguir adelante porque tenemos un montón de invitados. Pará, hay personajes invitados afuera que no sé lo que está pasando. Yo pará. Porque se fue Carolina, se fue Carolina, que se asesinó de gente. Ahora se ve otro personaje que está todo explotado de cámaras. Vino con más cámara que nosotros. Pero yo no sé si despertarlo, no, él pide un sándwich. Antes de presentarlo tengo algo para decirte, aprovechar las ofertas de Brookcase en Brookman.com hasta 10, 20 y 30% de descuento en productos seleccionados, pagá en cuotas, se ha marcado, pago todo pago, disfruta el verano a full. E ingresá ya mismo a Brookman.com y entérate de lo fácil que es comprar sin moverte de tu casa. Dijo, presentá lo tuyo que es amigo tuyo. No, 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 eso es una cosa de loco porque está cómodo. Yo no sé si molestarlo. Pará, le podemos hacer entrevistas. El emperador. Porque él es muy grosso, es el emperador. Ya está denominado el emperador argentino. Acá está. ¿Qué dice ahí? El emperador dice. El emperador. Bueno, vamos a darle la bienvenida, primera vez que viene acá a Zetao, a Alex Canigia, el emperador. Pará. Vení, Alex. No vamos. Vení, vamos a su capo. ¿Por qué hacemos la nota acá? Acá. No hay problema. Qué grositud, hermano. Qué gross, ¿eh? Qué gross. Qué gross. Hiper gross. Vos sabés que yo me encanta el dialecto, es espectacular. Es alemán. No, no, no sé qué me sale. Es alemán y ruso. ¿Bien? Alex, vendría a ser una mezcla de alemán y ruso. ¿Bien? Alemán y ruso. Alemán y ruso. Vos mezclamos las palabras. Mucho ruso y alemán. Y después español. Ah, después le metes un poco español. Sí. Porque si no, acá no me entienden. Y pará, y todas estas cámaras que están acá. Esta es mi equipo. Acá son las nuestras. Sí. Y allá traes todas estas cámaras de atrás que... Estas son mías. Hace todo bien el emperador. El propio programa. Vos sos pija y yo soy pija. ¿Eh? ¿Qué? Porque vos tenés cámaras y yo... Pero pará, pará. Vos tenés uno, dos... Sí. Un otro pro grande. Yo tengo una, dos, tres. Sí. Entonces, ¿yo qué sería? Ustedes son cuatro. Yo uno. Tienes razón. No, no, tienes razón. Bien, Alex. La verdad, la verdad que es raro. Tienes razón. Son 24 horas, ¿no? Esa es la historia. O sea, estás en tu casa de la mañana y estás con todos estos muchachos metidos. Sí. Todos tomando café con leche, grabando. No me dejan hacer nada. Nada. Pero pará, pará, pará. Vos dormís y qué? Cuando abrís el ojo... Y me graban. ¿Cómo te graban? Me lavo los dientes. Todo el tiempo. Me graban. 24 horas. Voy a cagar. Me graban. No. ¿También? ¿También? Los quiero matar. Para ver, ¿y quién es el que se mete dentro del baño? Cuando está con la nariz. ¿Quién se la banca? ¿Quién es el que se la banca? Augusto, ahí está, pará. ¿Cómo haces? Explícamelo. Otro pará. ¿Se tapar la nariz? ¿La intimidad? ¿La intimidad? No, ahí ya no. ¿Con alguna chica? Ahí ya no. Ahí ya no. Ahí se cierra la puerta. Ahí ya. ¿Y ahí qué decís, muchacho? Anda cagar. Te vas. Anda, te desapareces. O sea, justo cuando se quieren quedar, los rajás. Los rasgo. Tatuajes que tenés, no los puedo creer. Zavala, quería que... Yo quiero que vayamos para el Lee. Vamos para el Lee. Vamos, vení. Vamos a ponerlos cómodos. Tomás mate o no? Más cómodo acá. ¿Tenés agua con gas? Sí. Para eruptar mucho. ¿Querés eruptar? Yo erupto todo el rato. Vamos a conseguir agua con gas. ¿Dónde me salto? Acá, vení. Acá, emperador. Emperador, acá. Los más fijas se sientan acá. Juntos. ¿Te das cuenta? Acá. Acá. Ay, no lo hago. Pará. ¿Sos del Barça? No. ¿Y qué haces con algo del Barça? No sé. Se lo regalaron. Se lo regalaron. Está bien. Bueno, si te regalo algo de estudiante, ¿te ponen algo de estudiante? Dale. Sí. Listo. Bueno, está bien. No vamos a ir un equipo. Voy a ver. Escuchame. ¿Es dos de estudiantes? ¿Cómo? Mirá, tiene un tatuaje. El único tatuaje que tengo es el escudo de estudiante. ¿Del pincha? Del pincha. Escuchame, ¿qué tatuaje le podemos recomendar a Pico para la cara? Para que quede banana. No, pará, pará. ¿Qué es la cara? Yo necesito algo. Pero bueno, para él es normal en la cara. Para mí tenés que empezar por lugares más jodidos. ¿Dónde más huele? O sea, la cara, el cuello o las manos. La cara duele. Y se huele. No, no, te quiero porque vos no arrancaste por la cara. Yo arranqué, no. Vos arrancaste por el cuerpo. Sí. A la cara llegaste hace poco. Sí. Pará, ¿y tatuajes ahí tenés, no? No, no, no. No, ahí no da. No, bueno, bueno. Es agrado. ¿Cerca? No. Ah, bien, bueno. Bueno, lo más cerca está acá. Acá. Tengo acá, estos dos acá. Igual en el fútbol, te ponés flama, taca. Para que se noten los músculos. ¿Y te entrenás? Obvio. ¿A full? Sí. Porque el cani, el cani, el cani, que me tenías las patas, el cani. ¿Voy tenés lo filoso que era el cani? Perdón, eh. Mirá cómo lo malcrian. Mirá cómo lo malcrian acá. Lo vi a físico privilegiado. Sí, sí. Pero yo juego al tenis. Pará. Ustedes juegan al tenis. Vamos. Permiso. ¿Vos jugás? ¿Esto pediste vos? Sí. ¿Puedo comer? Vos podés hacer lo que vos quieras. Ah, gracias. No te importa, ¿no? No. Es nuestro programa y también es tu reality. Guau. Qué gross. Es con gas. Acá sí que atienden bien, ¿eh? Acá te atendemos bien. ¿Qué significa? Que en la casa lo tienen bien. ¿Qué pedimos? ¿Hay una milanesa? ¿Es eso? Claro, porque nosotros tenemos muchísimas cámaras. Quiero contarle a la gente que estamos también grabando el reality de él. ¿Está bien eso? ¿Está bien eso? ¿Milanesa? ¿Hay alguna servilleta aparte, muchacho? ¿Eh? ¿Qué tiene? No, no. No, no. Bueno. Sí, dale, a ver. Bien, ¿eh? Probá, lo que tenés un hambre pico. Tengo una pinta ese sándwich. Yo no quiero, gracias. Me encanta, pero... Dale una servilleta, por favor. En tu casa, en el reality, ¿tenés cocineros? No. ¿Cómo no? ¿Y qué? ¿Qué comes? ¿Qué te gusta comer? ¿Sándwiches milanesas? ¿Siempre con esa? O pasta. Pasta es buena también, ¿eh? O carne. ¿Quién cocina? Pero cocina a vos, no. ¿Y cómo vas? ¿Mana? ¿Cocina bien? No, yo me vi en el reality. No sé. Bien para el orto. Ah, ¿y cómo? Entonces... No me lo imagino a Rana cocinando. La verdad, tan coqueta ahí. El aceite, el humo. No, la verdad que pico delivery. ¿Cuánto hace que arrancaron con el reality? ¿Cómo fue la...? ¿Quién se los propuso? ¿De entrada dijeron que sí, les gustó? ¿O dudaron un poco? No, dudamos un poco. ¿Qué? Tengo mucho trabajo. ¿Ustedes estaban bien allá? ¿Estaban viviendo en Marbella? Mal. Estaban en Marbella. ¿Y ahora qué sos? Y ahora mis viejos, los putos, me mandaron a trabajar. Claro, bueno, para mí... Para mí el cani dijo, bueno, muchachos, ya están grandes los nenes. Yo creo que le tengo que hacer la cruz. No. Claro, para hacer la cruz, pero... Tengo que hacer la cruz al cani y hacer la cruz al país. Claro. Pero me mandó a trabajar, es grave eso. No, es grave. Es grave, pero para, ¿cuántos años tenés? Ay, no. 23, yo considero que es una buena edad. Yo creo que sí. Para empezar a prenderse. Sí, sí, hay dos. Bueno, siempre está la chance de volver, vos podés volver o no. Igual, si no es realista, tenés un buen laburo, no está tan mal. Te graban nada más, o sea... Está muy bien. Proma de ti. Fue jodido. Mal, claro. El tipo hace lo que quiere. Ahora, pero si no hicieras un reality, ¿te gustaría hacer otra cosa o no? Real, te preocupes. Estoy con la música también. También. Sí, pero ahora estoy grabando mucho reality, entonces no me dejan hacer música. Pará, vos estabas cantando, ¿no? Habías sacado unos temas todos. Sí, sí, yo lo escuché. Pará, porque en el reality me imagino que te dan todo, pero con la guita que ganás en el reality, ¿qué te compras? De todo. ¿Qué? No sé lo que se me cante. ¿La Play? No, la Play no, muy barato. Ah, o sea que el reality dejo. Ah, pero ¿cómo qué, por ejemplo? Pará, ¿quién hace el reality? ¿Quién es el dueño del reality? ¿Te podés saber o no? MTV. MTV. Sí. Exacto, gracias. MTV es groso. MTV es groso. Es internacional. Pará, escámbame corregirte algo. Pará, ahí está. Es internacional. Ya vos tenés ahí el... ¿Qué es eso? Me digan micrófono. Pará, lo que nosotros hablamos, ¿llega ya? Sí, empeñador. Pará, groso. Escúchame, MTV es en Argentina, en toda Sudamérica. Todo. Todo Sudamérica. México. Hasta México, España y Brasil. Tenemos algunas imágenes, Rolito, para ver de reality. Está muy bueno el reality. Yo lo vi, ¿eh? Yo lo vi. Mi hermano lo tiene grabado. Los domingos a la noche está prendido ahí para que salga. Ahí está. No, no cocine un carajo, ¿eh? Claro, encanta. La cocina. ¿Cómo vas a cocinar? Estoy chorriando bolsos, tú. Si querés triunfar en la vida, el pelo siempre al palo. Nací Grosso, me fui a Super Grosso y después ahora Hiper Grosso. Esto está genial. Y ya después... Y ganó el Grosso Hollywood. Soy el Zeus de los asados. Solo dos personas caminan por el agua. Jesús y el emperador. Yo estoy con el 24 con alma de 58. Miente porque se quiere quedar en la cama como una cerda jabalina. Acá, acá, acá. Por favor. Acá. Qué bárbaro, no bárbaro, ¿eh? Increíble. Pero, ¿cómo es esto de que te estén filmando todo el tiempo? Ay, pará, pará, pará. ¿Ya lo rompió? ¿Ya lo rompió? ¿Qué hice? Rompió el mic. Para el emperador va el micrófono ahora. Esto es un reality. Podemos hacer todo en vivo. Esto es todo reality. Es verdad, todo en vivo. Todo en vivo. Todo en vivo. Bueno, estamos con Alex Canigia, el emperador que la está rompiendo con el reality con su hermana, pero... Quiero saber lo que le ibas a preguntar recién. Los pros y los contras de hacer un reality que debe tener algún pro y contras también, obviamente. Tal cual. Los contras son... Qué bueno. Hay veces que... En un lugar que vaya a tomar un café, me hinchan las pelotas mal. O sea, pasa un resto. Él no tiene filtro, él no tiene filtro. O sea, es re feo, es re feo. A vos te pasa. A todos, claro. El tema que yo llego, voy a un café o estoy con mi pareja, no tengo este séquito de cámara. Es verdad. Llamás más la atención todavía. Sí, es verdad. Y parece... Se acerca la gente. Y quieren salir en reality o no. Se acerca y... Y qué haces cuando se quieren salir en reality y le decís, pará, ¿qué querés, cámara? Le digo, perdón, estoy trabajando. Serio. Y el tipo te dice, pero acá va a estar laburando. Pero pará. Un café, hermano, claro. Y si vos ves que el tipo es groso, por ahí lo metés. O sea, tenés ojo, te dejan... Sí, obvio. Si vos ves que el tipo tiene... Si es uno pija, sí. Y es uno groso, sí. Si no, no. Pablito, si lo ves en el café, lo identificás como groso o más o menos. No sé. No sé, yo no tengo un reality, ¿no? Yo si tuviese el reality... Ahí, ahí. Sí. Yo lo pienso. Descafeinado. ¿Lo pensás o no? Lo pienso. Sí, es verdad. ¿Vos? Bueno, no tengo que pensarlo, entonces. Se te acercan muchas... Se te acercan muchas mujeres. Sí, la verdad que sí. ¿Estás soltero, perdón? ¿Soltero, no, señor? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Qué es más o menos? Más o menos. ¿Estás en alguna cosita ahí? Sí, sí, estoy. Se puso serio, ¿eh? Se puso serio. Sí, caló, tropa, y estás solo. ¿Estás mostrado el reality? No tomo alcohol ni nada. Acá pego agua. No tomo drogas. Nada. Eso también es por el tema de tu casa, ¿no? Porque no te... Nada, nada. Eso no me gusta. Bajás línea, padre deportista. Soy serio. Sí. Totalmente serio. Total. Me dicen, vamos a salir de joda, le digo, no. ¿Y qué haces? Te quedas en tu casa. Me quedo en mi casa ahí. Pero yo en el reality que venían tus amigos. No vas, boliche y esas cosas, ¿no vas? Boliche es... Presencias. Sí, cuando canto sí hago mis shows. Claro, cuando canto. Pero no me emborracho ni nada. Si no, papelón. Todo lo contrario que tu hermana, entonces. Todo lo contrario que tu hermana. Mi hermana... Me da champagne. Toma, sí, toma champagne. Sí. Toma champagne. Un poquito, no mucho. ¿No mucha? No. Dos, tres copitas. Esta será se pongo una presencia corriente. Sí, es verdad. ¿Qué pasó? Y ahí fuimos a... No, no fui a hacer una presencia de corrientes. Fuimos al carnaval de corrientes que nos invitó el... Ah, el carnaval de corrientes. ...el diputado de... ¿Cómo se llamaba? Empedrado. 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 Sí. Ya, estuvimos con él, nos enseñó la ciudad, nos pasearon. Lindo, ¿te gustó corriente? Sí, me gustó. ¿Grosa o...? No, chiquito. Juan. Tiene 20.000 habitantes, empedrado. Ah, chiquitito. Sí. Pero la gente es re buena, le quiero mandar un saludo a todo empedrado. Son unos cracks. ¿Cómo es crack? Me trataron increíble. Pero es una estrella de cine. Pará, ¿y te trataría de llegar a Hollywood? Sí, obvio. Posta. Mira que yo consumo, te río. Pero qué, actuar, actuar. ¿Querés ser actor? Y encima ya hablo re bien inglés. Por eso, o sea, el idioma no me falta nada. El idioma no es una traba. Sí, nada. La onda, la tenés. ¿Qué te gustaría hacer? Lo que, claro, que una serie, un reality, una película. Actor, reality, lo que sea, de cine. A mí me gusta, para mí das así de... De actor, ¿no? Rápido y Furioso. Rápido y Furioso. Rápido y Furioso, sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Te gustaría? Sí, re, sí. Mal, mal. Tenés que empezar a mandar... Vos tenés que estar también. ¿Y qué hago? ¿Y yo qué rol cujo? Ahora, y él es Rápido y Furioso. ¿Él sería quién? ¿El gángster sería él? Sí, sí. Sí, el que... El que tunea los autos, el que corre. Sí, claro. ¿Y yo quién soy? ¿Y vos sos...? El mecánico. Mecánico. ¿Vos sos el mecánico? No, el mecánico no. No, no. No, no. Vos sos el que muere a los 15 minutos. Vos sos el que muere a los 15 minutos. Vos sos el que muere al rato, ¿viste? Pongámoslo hoy al rato, lo eliminamos. Vos sos el que hace el atraco de Banco. Me gusta. Está bien. Que lo para atrás traje, ¿viste? Peaky Blinders. El de Casa de Papel. ¿La viste la serie? Sí, la vi. ¿Yo sería el profesor? Sí, la vi. Sería el profesor. Ah, pero el profesor ese tiene cara de boludo. Sí, es verdad. Vos sos más arriba. Ah, yo me gustó más arriba. A mí es más Peaky Blinders. ¿Viste Peaky Blinders o no? No, Peaky Blinders no la viste. Hollywood. Sí. Sí, bueno, sí. Está en el portal, está en Netflix. Sí, está muy bien. Ah, ok. Años tres. Formal, la mafia. Formal, la mafia inglesa. Ah, mafia inglesa. ¿Te gustan las series? ¿Mirastele? Sí, mal. ¿Todo? Ah, pero Peaky Blinders no podés no haberlo visto. De rato lo digo. ¿Qué actor es ahí? ¿Cómo se llama el pibe? No sé cómo se llama. No sé si yo. ¿Cómo se llama? Júblámelo. Júblámelo. Júblámelo hoy. Ah, Júblámelo. 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 Pero no me acuerdo el nombre. Es un actor inglés, pero recontra conocido. Son cuatro temporadas. Cuatro temporadas. Me va a gustar porque son mafios. Ah, voy a mirar. Es el comienzo de la mafia de Birmingham. Ahora, si querés ponerle error un poquito de Peaky Blinders en algún capitulito. Escuchame, ¿viviste en todos lados? ¿A dónde te gustaría vivir si tenés que elegir hoy? ¿Volverías a ir en España? ¿Argentina? La verdad que estoy bien en Argentina. ¿Te está gustando Argentina más cada vez más? Sí, sí, me gusta. Me gusta eso. Amo. No sé dónde viviría. España no hay esa mucha de Milanes. Pero sí, no, es verdad. No hay. No hay. No sé si no sería Buenos Aires por ahí, no sé. Estados Unidos. Estados Unidos, ¿dónde estuviste? Igual soy muy europeo. Pero más onda en Nueva York. En Inglaterra, Escocia, España, Italia. Estoy transmitiendo en vivo para el Instagram. O sea, te gusta mucho más Europa. No, es que tanto el real y nosotros, por lo menos. Mi canal también. Está bien. Por el tema de los viajes. Aparte de más cosas en Europa, pero a mí me atrae mucho. Y vas a Estados Unidos, ¿qué comes? Con el emperador estamos. Pasás muy bien, pero extrañás esa cocina. Caceta O, Canal 30 de Caballusión. Sintonizalo y lo vas a ver. Toda la comida de gordos. Sí. Más food. Alex, ¿cómo comenzó la idea del proyecto del reality? ¿A quién se le ocurrió la idea? La idea se le ocurrió a... ¿Sabés qué? No sé. ¿Cómo que no sé? ¿Dónde está mi productor? Ahí. O sea, MTV Derecho se le ocurre esta idea. MTV está... Fabián es tu manager. Yo lo conozco. Divino, Fabián. Divino. ¿Él te organiza todos los viajes, todo? A veces sí, a veces no. A veces sí. Hace poco estuvieron en Tailandia. Tailandia. Qué groso, Tailandia. Sí, muy groso. ¿Y fueron para todos los chicos? ¿Fueron? ¿Los cámaras? ¿Todos? Como 10. Está bien, ahí la pasan bien. Tiene que entrar al baño, pero después se va a una isla increíble, se va a Tailandia. Yo también que trabajo para mí, me parece. Para... Yo fui a Tailandia. ¿Conocés? Conozco. ¿Te gustó? ¿Con todo? Bangkok. Fui un poquito a Bangkok. En Bangkok mucho tráfico. Mucho. Mucho. Mucho smog. Después fui arriba. Se puede respirar. Se llama a... ¿Cómo se llama? A playa, ¿no? A playa. Sí. Y después fuimos a las playas. ¿Clavan zunga ustedes? ¿Clavan zunga en la playa? No, no. Yo no. Los grosos no clavamos zunga. No, no. Se sumó el draft. No chupa alcohol. Arpita, las que suman ahora. No grogs, no hay alcohol y no zunga. Él. Él. No, no, yo zunga no. Sí, te sugiero. ¿Sabés qué tiene? ¿Sabés qué Pablito es zunguero? No, no me hagan. Peguémosle a Pablito. ¿Viste? Zunguero, sí. No, no uso. No, no uso. No, no. Ale, escuchame. Es que tenés cara de zunga. ¿Sabés? Le voy a matar. ¿Sabés? Le sacó la chafi. No, ¿cómo? Pará, no vienen tanto a la zunga. Depende del día. No, no uso. Bueno, ¿y qué conocieron? ¿Ya salió el programa de Tailandia? No, no. No salió. No podemos adelantar nada. No. La pasaron lindo. Boliche, no hubo boliche. Perdón, el reality no pueden contar nada. Es como el de Pampita, no pueden contar nada. ¿El reality va siguiendo un hilo o es capítulo a capítulo? ¿Sabés lo que digo? Capítulo a capítulo. Capítulo a capítulo va y termina ahí. O sea, lo que va a suceder. No, no. Yo quiero ver. No, está buenísimo. Un poquito más. Yo lo ríí, está buenísimo. Lo que yo quiero hacer, lo hago. ¿Y qué? ¿Metés gimnasio y esas cosas? No. ¿Hacés deporte y eso no? Deporte no, ahora no hago gimnasia. Pero te gusta. Mucho trabajo. ¿Te gusta? Gimnasia, sí. Y sí. Antes estaba re groso. ¿Fútbol? ¿Ves fútbol? ¿Cómo antes? ¿Y ahora también? Ahora también, pero antes más. Si hago, estoy re groso, sí. ¿Y fútbol? Sí, fútbol ves. Fútbol, más o menos. ¿Pero jugás? Tampoco. No. Acá la gente pregunta, porque me están preguntando, ¿es verdad que vas a grabar una película? Sí. ¿Qué? Ahora en Mardel. No sabe la gente. ¡Qué groso, en serio! ¿Qué película? Voy ahora a Mardel. El fin de ahora. En Mardel. O sea, ya empiezo haciendo película, ¿entendés? ¿Película de qué? Es de verdad. ¿Puede ser? Si arrancamos acá, película. A estar en Bañeros, ¿no? ¿Es así la historia? No se puede decir nada, ¿no? Creo que se llama. Sí, Bañeros. Bañeros. Bañeros se llama así. Bañeros más locos, una película histórica que están haciendo la remake, obviamente. Sí, me contaron. ¿Pero ya sabés tu personaje todo o todavía no te dijeron nada? El personaje soy yo. Así es. O sea, no hay papel que hayan que decir. Es lo que la gente compra. ¿Viste a la costa acá cuando vas a ir a Mardel Plata, alguna historia ahí? Sí, está bien. ¿Te divertís? Sí. ¿Y las playas de acá comparadas con…? Si pasa que tal. ¿Y no hay no? ¿Y vivió en Marbella? Sí. ¿Es lo que es Marbella? Creo que acá hay mejores chicas. Ah, sí, increíble. Obviamente no fue capciosa la puta, pero obviamente hay mejor Marbella. ¿Pero recontra? No, me gusta. No hay mejor mujer que acá. No es una playa top, no voy. No lo dijo él, pero… ¿Cuáles son las playas más top que estuviste? Las playas más top… Creo que en Francia. ¿Santropez? Sí. Can. Escuchame, pero cuando salís entonces no tomás alcohol, o sea, es gasolero. Sí, sí. O si no España. Es gasolero. Pormentera, Mallorca, Ibiza. O Ibiza más quilombo. Ibiza mucho quilombo. Escuchame, Ale, si salís con una mina, ¿dónde la llevas? Porque si no, para, no tomás alcohol, eso, ¿qué haces? ¿Restaurant? ¿Dónde quiera ella? Le dejás querido, caballero. ¿Verdad qué bien? ¿Dónde querés que están las mujeres más lindas? Es gasolero, ¿eh? Es gasolero, si no vales que todas las mujeres. No, ¿en qué país? ¿Qué crees, Ale? Todas, no sé, no tengo un país. Todo el mundo. Sí. Son todas lindas en todos lados. Por Uruguay. ¿Eh? Worldwide. ¿Uruguay te gusta? No, worldwide. Ah, worldwide. Es que utiliza mucho. Aparte tiene un inglés perfecto. Yo estaba escuchando Uruguay, Uruguay. No, a mí lo que me sorprende es las palabras que mezcla alemán con ruso y un poco español. No, es increíble, no, no. Yo creo que la gente le encanta el reality por esto mismo, porque... Son auténticos. Cada uno hace como es y no tiene papeles. Está genial. Tanto. Yo, si el pollo nos ve... Es que nos debe estar viendo. El pollo Álvarez. El pollo Álvarez, ¿sabés genial? ¿El pollo Álvarez? No, el pollo es conductor, como nosotros. El pollo te ama. El pollo te ama. ¿Y si quieres? No, no. Gracias a Dios nos jugó al tenis. No, no, no. No jugó al tenis. Lo único que le faltaba al pollo es jugar al tenis. Dale, jugó al tenis. Son ustedes tres. Dale, me dale. ¿Y ustedes dos? Claro. Yo soy el reemplazo de una de las más. Yo jugué un par de veces al tenis, pero no. Aquí jugó. Hay mucha gente de vacaciones. Tenemos al conductor que está en Miami. Anto, que es otra chica, está trabajando. Trabajando. Ahí va a la cancha de Temporle, no sé qué está haciendo, porque estaba en la cancha de Temporle. Nunca estamos todos, digamos, básicamente. El pollo está de vacaciones y se muere por estar acá porque es fanático tuyo. ¿Sí? Ah, le mandamos un saludo entonces. A ver, ¿cuál es la cámara? Miralo al pollo, miralo al pollo y desplaciate, decíle algo, a ver, no sé. Oyo, te mando un saludo enorme y no te vas a perder acá, boludo. ¿Qué haces ahí? Decía, no, no, el emperador, el emperador. El shopping. ¿A dónde? Al Souras, no va a Valjarbo. Revilla. Oye, no podés ir ahí. El pollo me dejó. Andá cambiando el shopping, ¿no? ¿A dónde tiene que ir? Pará. Si lo llamamos el pollo. Está con la mujer. Por ejemplo, si lo llamamos el pollo. Ah, bueno. Está con la mujer. Está con la mujer. Va a ser que, claro, tiene que ir. Pero igual, llávala para el árbol, ¿no? High Society. High Society, boludo, mirá. No todos los pozoitos. No, no, Alex. No todos los pozoitos, Alex. Es el pollo, no es de chicken. ¿La tenés toda tu hermana? High Society, mirá. ¿Cuántos? Sí, ya te vi bastante. Alex, la tenés toda tu hermana. Es para analizarlo, pero digo, ¿cuántos tatuajes tenés a vez? ¿Real o no? Nada. Yo los cuento. 23, 24, ni los contás. Yo los cuento como un brazo acá todo entero. Uno. Dos. Todo el pecho. Tres. Ah, la mierda. La panza. Cuatro. Pará, porque acá tenemos un personaje. Tenemos un personaje. Cara. Todo tengo. Pará, ¿y la cara ya no hay vuelta atrás? Cara. Cara no sé si va a ser más. Ah, está bien así. Me quedo muy enfermo, creo. No, te queda esto tan copa ahí. No, ya está bien. Mírame la cara. A vista. Es que eres muy enfermo ese. Ya estás enfermo, sí. Pero igual yo... ¿Viste la cara? Da actor. Pará, ¿sabés qué? A medida que le voy mirando la cara se me van ocurriendo. Personaje. Puede ser la cuarta de Prison Break. Sí, me gusta. Ah, ¿sabés qué me dicen siempre? ¿Viste? Sí, es real el protagónico. Es recontra. Ahí está, Cosfield. Y un personaje que se ve con los idiomas, todo, como hace él, está buenísimo. Claro. Es muy parecido. Él puede ser un personaje medio ladrón que se escapa de la cárcel. ¿Te gustaría algo así? Mal. Me encantaría. Ya tenemos un papel. Tenemos productora. Tenemos un personaje dentro de este programa. Arrancamos entre nosotros. No tenemos caché. No tenemos caché. No, bueno, a Manny le decimos que ponga. Que ponga la Manny. Que ponga la Manny, ¿no? No sé si va a haber productores. El show muy de Manny. No sé si va a haber productores. ¿Eh? Productores no sé si te van a poner, pero... No sé. Escuchame, tenemos un personaje acá dentro del programa que tiene muchos tatuajes también. ¿Sí? Sí. ¿Más que yo? No, más que vos. No, no, más que vos me sorprende. No, no. Mostrá esa espalda, dale. No, no, no. Dale, Pablo. Mostrásela a él. Dale, a ver. Yo también muestro. Yo también tengo acá. Mirá, tengo acá. Yo tengo una, señor. ¿Qué tenés? ¿Toda la espalda? Mirá. Mirá, mirá. Pero sacate la camisa. No, ¿cómo voy a sacar la camisa? Pero qué... Uh, uh. Ah, viola. Eso es grosso. Tengo ahí. Y después tengo acá, que me baja todo por acá. Poné Canal 30 de Cabo Visión. Él se pone el Zunga y le va todo por acá. Claro. Alex, ¿tenés a toda tu hermana o a tu mamá? ¿Algún familiar? Yo tengo acá. Las iniciales. Mirá. MN, Mariana Ananis. Claudio Paul. Charlotte Canigia o Claudio Canigia. ¿Cuál es el que más te gusta? Claudio Canigia. Este, mi hermano o yo, Axel Canigia. Si no me lo banco, digo, no, este soy yo, AC. Alex Canigia, si no me banco, no sé. A mí no te bancas a tu hermana o a tu hermana viejo. Y digo, uno de los dos. Te va cambiando. Como uno de los dos. Y acá está mi vieja. ¿Y si no te bancas ninguno de los dos? Y acá, si no me banco ninguno de los dos, digo, uno. Y acá también. ¿Y qué pasa si no te bancas ninguno de los dos? Ni Claudio Canigia ni Charlotte Canigia. ¿Qué haces? Se los borro. O le agregás acá un corazón. También. O un círculo. O le hago círculo y círculo. Dos ceros. Escuchame, Alex. ¿Estraneás a tu vieja que la tenés lejos? Sí, sí. Para zafar, sí. ¿Estraneás a tu vieja que está lejos, tu mamá? No, mi mamá está conmigo ahora. Ah, ahora está con vos. Sí. Ah, porque cuando arrancó el reality, ¿tu vieja estaba allá? Vienen, viajan y me vienen a visitar. Y se prenden en el reality y todo. A veces. Sí, ha estado en el reality. Me vienen a visitar, sí. Ah, estuvo en la primera temporada mi vieja, sí. ¿Salió? Sí. Salió. Ah, en los primeros capítulos, es verdad. ¿Y tu viejo o no? ¿Y tu viejo o no? Mi viejo salió, sí. Salió en el primer capítulo en Marbella. ¿Pero le gusta el pájaro salir? Fui a jugar al fútbol. Sí, lo vi. ¿Lo viste? La rompiste. Se le salió jugando con él. Mal, mal. Desastre al lado mío. Sí. Pero vos mucho nivel. Mucho. Mucha técnica tengo. Estaría a verlo, es verdad, me está barriando. Yo lo vi el partido, lo vi, te rompiste. ¿En serio? ¿Qué te peleaste con tu viejo? ¿No te la pasaba? ¿En serio? Ah, le corré, me dijeron. Medio morfón, ¿no? No, el viejo le decía, ah, le corré, le dice. Ah, está bien. ¿Vos le respondiste algo, te calentaste? Sí, mal. Soy habilidoso, le dijo. Pues yo lo tengo, Ana, de correr. Mucha clase. Pero hacía mucho calor ese día. 40 grados. 40 grados. ¿Cómo haces para jugar? 2 de la tarde. No. Pero también, ¿cómo van a ir a grabar a las 2 de la tarde? Ah, lo mataron. ¿Gol de cabeza? Ah, gol de cabeza y con gorra. ¿Cómo con gorra? Pará, pará. ¿Cuál, fútbol con gorra, pará? Tu viejo te ve jugando el fútbol con gorra y te dice, ¿qué haces, nene? Mirá, ¿cómo pasó? Le dije, sacaste el gorro, ridículo. ¿Y te lo sacaste? Le dije, a que no me lo saque y clavo goles. Esa, con gorra. Con gorra. Tomá la gorra, le dijiste. Alex, le decís a tu viejo, che, voy a grabar algo, necesito que ustedes graben conmigo. ¿Te dicen, no me rompa las pelotas? ¿De verdad? ¿O se prenden? No, no se prende. ¿Te dicen, no me rompa las bolas? Sí. Claro. ¿Y cómo es la red? No le gusta. Porque cada tanto… Dice que no sale en ningún programa. No, no, por eso te pregunto. No hace entrevistas. Por eso te pregunto. Pero digo, me imagino toda la vida haciéndole notas. Sí. Y le doy a romper las pelotas y por ahí digo, bueno, vení vos. Bueno, te sale una vez, pero no me rompa mala. No es un tipo que le encanta, digo, a alguien que está más acostumbrado. Pero es así. Y Alex, ¿cómo es la relación con tu mamá y tu papá? Bien. ¿Te estás bien? Sí, sí. Ah, esto que se viene un juego, ¿no? ¡Epa! ¡Epa! El jueguito de Pablo. A ver, recreo. ¿De las caras vamos a hacer? ¿Qué es eso? ¿Vamos a hacer el jueguito de las caras? Esto que se viene un juego… ¡Guau! ¿Hacen juegos acá? Sí. Muy bueno. ¿Te gustan los juegos o no? Depende cuál. Tendré que emprender. Hay un juego que es bastante divertido, que lo inventó él. Sí. ¿Sí? Ojo. A mí me gusta, si querés explicárselo mientras termina su milanesa, tranquilo. Es muy fácil. ¿Está buena? Sí. Está bien, ¿eh? Igual, pará, vamos a hacerlo, él que empiece adivinando para que sea más fácil. Es muy sencillo, vamos a hacer como un teléfono descompuesto. ¿Jugás alguna vez al teléfono descompuesto? No. No. La vez que es, pues te lo voy a explicar. La pasó afuera. Ah, tenés razón, pará, pará, bueno. Hay que replicar, hay que imitar una de las caras que vamos a poner en pantalla, la vamos pasando así uno cada uno y vos, que sos el último, tenés que adivinar qué cara estamos haciendo. Te pones la cara del pájaro canigia, él tiene que hacerla, se la pasa a ella, ella me la pasa a mí, yo se la pasa a mí. Exactamente. Tiene que llegar a vos. Y vos ha dado vuelta, a ver si la adivinás. A ver si lo veo. A ver, vos super. Es sencillo. A ver, pero son personajes desconocidas. ¿Son personajes desconocidas? No, no, son personajes desconocidas. Sí, son actores desconocidas. Vamos a pararnos ahí al frente, vení. Ah, todos famosos son. Sí, está tipo. ¿Vení, vení, vení? Ah, caras ridículas. Está tipo Leo DiCaprio, vení. No le toquen la milanesa, eh. Son actores. Vos te ponés acá al fondo. Actores de Hollywood. Y Pico te va a hacer la última pasada. Uh. ¿Vos hasta este? Sí. No, no juegues. Yo no juegues acá. Ahora, la última cara te la hago yo. No, ganamos seguro. Te van a dar cuenta, chicos, no se preocupen. Vamos a ver primero la plantilla con las caras. Vamos a ver todas las caras. Estas son todas las caras posibles. Exactamente. Estas son las que van a ser. Algunas de estas vamos a ser. Vos tenés que adivinar, después viendo esta misma plantilla, cuál hicimos. Dale. De la cual te pasamos a vos. Pero él tiene que memorizar ahora estas caras. No, no, no. Ah, después. Es de a una. De una cara. Ahora se dan vuelta todos. Dense vuelta todos. Y yo solo voy a ver la cara que ponemos. Vos primero, él elige una y se la va a hacer a Juli. Dale. A ver, vamos. Se la pasamos a vos. Genial. Teléfono de compuesto se llama. Bien. Tranqui. El emperador de compuesto. Tranquila la primera. Así que. Ok. ¿Listo? ¿Ah? Tranquila la primera. Tranquila, sí. Mirame. A ver, Juli. Va. ¿Zavala? Mirame. Alex. Es muy fácil. Ya sé cuál. A ver. Alex. ¿Sabes sin mirar la cosa? Sí. A ver. ¿Ya sabes sin mirar? Es Donald Trump. No, para mí no. Mirá, mirá. Para mí. Mirá la resolución. ¿Qué? Ahí teníamos otra. Mirá. Mirá. Neymar. Sí. Mirá Neymar. Pero había otro así. Había otro así. Bueno, pero ya no. A ver. Y había otro más. ¿Había otro más abajo? Sí, había. Dos o tres había. Bueno, chicos. Bueno, hay que hacerla bien. Ah, había tres. Tres. Claro. Hay que hacerla bien. Vamos, vamos. La carita la guiñan de enojo y normal. No, no. Hay que copiarla bien. Vamos, la segunda vuelta. Vamos, la segunda vuelta. Una más. Una más. Vamos, rápido. Para mí la adivinamos. Otra oportunidad para el reallón. ¿Qué hacían todos así? Claro. ¿O no? La misma. Cualquier cosa. ¿Ponemos? Dale. ¿Van? Dale. Próxima cara. Próxima cara, por favor. Bueno, ya la podemos sacar. Listo. Va, ¿eh? Está jodida esta. Ah, dale. Ok. ¿Yo? Ah. ¿Qué es eso? Pico las hace bien, ¿eh? Sí. A ver. A ver, ¿adivinamos? ¿Cuál es? A ver qué pasa. Ah, ya sé, ya sé. Ya sé cuál es. Bien, dale. Bien, bien. Punto para dale. Mr. Bean. Te salió bien, ¿eh? Te salió bien, ¿eh? Te animás. Ahora vos primero, anda. Al lugar de Pablito. Y Pico elige el último, dale. Yo me pongo acá, dale. Ponete las pilas. Esta es la última bola. La última bola. Dale, va. ¿Y después qué? El que quiero, ¿no? El hijo. Gracias. A ver, te ponen una. Te ponen una. Dale. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo ven? De vuelta, de vuelta. Está bien, ¿eh? Esa. Ah, trampa. Te estoy viendo. ¿Puyó? Me da risa verle la cara. ¿Listo? No, no, no. La pasé más o menos. 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 Es rara esa cara, ¿eh? ¿Voy? No la vi. A ver, pará. La pasé más o menos. La pasé más o menos. La pasé más o menos. No me hagan trampa, viejo. Víjese ponela. Se da de vuelta. Bien. Como cerrado, ¿verdad? No me hagan trampa. Ahí. Así hizo algo. Gozó. Yo me quedé sin trabajo, che. Eso, sí. Se le hizo bien. Dame un beso, dame un beso. Salí, a ver, a ver. Dame un beso. Qué difícil, ¿eh? Qué fácil. Estoy entre el pelado Silva o Caruso. La verdad, ¿eh? Caruso. Sí. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Esperador, estamos calentados, ¿viste? Nos entendemos. Claro. Bueno, Alex. Sí. Un lujo tenerte acá. Te agradecemos muchísimo. La verdad que le ponés una onda infernal. Seguir rompiéndola con el reality. Y que le vaya bien. Gracias, Alex. Cari. Gracias, querido. Yo me gustaría que vamos a jugar al tenis. ¿El reality? ¿Cuándo vamos? Por favor, quiero que vengas a jugar. ¿Vos juegas al tenis? Sí, soy un crack. Juega. Es crack. Vamos a un desafío. Vamos a jugar. Y lo grabamos para el reality. Obvio, sí. Pero él dice que me gana, ¿eh? Sí, te gano. ¿En serio? ¿Me ganás? Sí. ¿Estás en estado? Ahora estoy retirado. Estoy rápido. ¿Estás rápido? ¿Pero qué jugabas allá en Marbella? Marbella, sí. ¿Ves que el pico es bueno, eh? Sí. Está bien, sí. Tiene confianza, ¿eh? Bueno, está bien. Pico tan gruta todavía. Dale, sí. Obvio. ¿Hacemos una apuesta? Sí. Sí. ¿Qué quiero apuntar? Y no sé. ¿Un reloj? El día del partido te lo digo. A cocinar a su casa. Le cocina y le sirve. Dios mío. Le sirve. Y mientras el otro come, le habla y le tiene que comentar y charlar. Pará, y el que gana, che, poneme un poquitito más de agua. Sí, sí, sí. El otro le hace de mozo. Sí. Poneme música. Poneme música. No tiene que atender. Traeme un poquito de vino. Se cae el emperador. Mierda. Pasar a ser sirviente en un segundo. Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Esclavo. Pará, pará. Pará, pará. ¿Querés pasar de emperador a sirviente en un segundo? ¿Estás seguro que van a contar esto? Yo creo que te gano por eso. ¿Estás bien? Sí. ¿Apuesta hecha? ¿Están en realidad? ¿Estás confirmado? ¿Estás confirmado? Listo. Apuesta hecha. Apuesta hecha. Un aplauso para el emperador que obviamente la rompió toda y con amigos así. Vamos a ir afuera que están las palmeras. Obviamente con este gran grupo van a tocar tiempo de bailar y lo vamos a invitar. Lo vamos a invitar. Tranquilo que ya escuché, muchachos. Lo vamos a invitar al emperador que venga a escuchar a las palmeras y bailar con nosotros. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos para afuera, por favor. Vamos.